El programa encargo de domicilio es un servicio gratuito que consiste en que durante su ausencia los policías vigilen su casa, con el propósito de que los delincuentes no puedan causarle perjuicio. El usuario debe dar sus datos personales y de su vivienda en la UPC más cercana a su domicilio y atender las medidas de seguridad que le ofrezcan los gendarmes durante una visita a la vivienda que será protegida. La policía de cada uno de los sectores, de cada una de las UPC, visitarán periódicamente su domicilio a fin de evitar que se produzca un hecho delictivo, a fin de evitar que se produzca un robo a su domicilio. Y esto tendrá como una constancia de que la policía estuvo visitando su domicilio un documento, una hoja pequeña que será colocada debajo de la puerta del domicilio a fin de que cuando las personas retornen del feriado, lleguen a su casa, observen que hay varios de estos documentos, varios de estas hojas debajo de las puertas de su domicilio, en los que constarán las diferentes visitas que ha realizado el policía a su domicilio durante las 24 horas del día. El coronel manifestó que el programa encargo de domicilio ha sido un éxito, ya que ha tenido mucha acogida. Cada feriado se recibe un buen promedio de solicitudes y a todos se los ha atendido. Recomendamos a la colectividad que acoja este servicio policial. Este programa es realizado a nivel nacional. El fin es que los ciudadanos, luego de sus días de sueto, lleguen sin novedad alguna.